Muy buenos días amigos todos El que les habla Ingeniero Hermilo Guadalupe Álvarez Miranda En esta ocasión Estoy haciendo este video Para explicarles Cómo se maneja la aplicación Que mencionamos En nuestra última clase Bien Entonces la aplicación A la que hacemos referencia Es esta Ohm Slow Calculator Vamos a ver Aquí Abriendo la aplicación Es esta pero bueno Vamos a ver ahora Cómo la podemos nosotros descargar De El Play Store La vamos a buscar Con este nombre Ohm Slow Calculator Y Le vamos a dar En Instalar Bueno una vez que ya está instalada Ya la tenemos aquí por ejemplo Ya está instalada En mi En mi celular Ya está instalada Entonces ya nada más Le abrimos Y ahí tenemos Esta aplicación Nos va a servir para calcular Ya sea voltaje, corriente, resistencia o potencia Solo necesitamos introducir dos parámetros Y la aplicación va a calcular Los otros dos En este caso Nosotros vamos a meter los parámetros Que están en la tablita De nuestra fuente En donde nos indica El voltaje y la corriente Que se manda para la backlight Entonces Si nos acordamos Por ahí Esos parámetros son voltaje Y corriente Entonces Vamos a Marcar Del lado izquierdo Voltaje Y vamos a marcar Corriente Esos son los dos parámetros Que vamos a A meter Ahora del lado derecho Voltaje Lo dejamos así como está En volts Pero La corriente Está en amperes Entonces A esa le vamos a cambiar En miliamperes Ahí quedó Bien Ahora si vamos a meter El voltaje El voltaje va a ser 111 Y la corriente Eran 230 Ya que tenemos eso Vamos a salir De la Vamos a quitar El teclado De ahí De la pantalla Y vamos a oprimir El botón azul De abajo De la derecha Que dice Calculate Oprimimos Y enseguida Nos aparecen Los datos Que queremos Resistencia Son 482 Ohms Y la potencia Son 25 Watts En 49 pulgadas Nosotros tenemos Los siguientes datos 115 Volts Con 205 Miliamperes Entonces Le vamos a dar En el botón Verde Reset Volvimos a A marcar Voltaje Y corriente En lo que es Voltaje Vamos a marcar 115 En lo que es Corriente Acuérdense Que del lado Derecho Debe estar En miliamperes Aquí ya está En miliamperes Ahora le vamos A dar 205 Quitamos Quitamos Nuestro Teclado De pantalla Y le damos Calculate Y nos dice Que son 560 Ohms A 23 Watts Ese es El valor De la resistencia Que vamos A utilizar Como carga Fantasma Para nuestra Backlight Bueno amigos Pues Eso es Todo por el momento Espero Verlos por aquí Nuevamente Y No me queda Otra Más que Decirles Hasta la vista